Me invitaron a un evento a bailar y estoy practicando Chicos, acaban de invitar a Carlos a bailar Y la verdad nos morimos de la risa Porque Carlos Panela baila muy bonito Y de verdad, nosotros preguntamos y dijimos No, pero si es para Carlos Y hasta preguntó tres veces Pero si soy yo O sea, pero lo que no estás diciendo es que me invitaron a bailar un evento O sea, para yo salir así bailando atrás de un cantante y así Pero yo no estoy bailando Con J Balvin O sea, para ser más honestos Y de verdad, hasta preguntamos y dicen Pero de verdad es para Carlos Y dicen que sí Entonces, ya que dicen que sí, les dice Nos dijeron que enviáramos un video de Carlos bailar Entonces ahora mismo lo vamos a enviar Ay, no, se van a salir de mí Vamos a enviárselos Vamos a enviárselos Porque dicen que vieron a Carlos bailar Entonces vamos a enviarles Vamos a enviarles No me voy a prestar esto un minuto No le voy a mandar nada En cambio hoy mismo Hoy mismo Hoy mismo Quiero aclarar que yo soy músico Yo no soy bailarín Yo soy músico Ahora sí, se los vamos a enviar a ellos Para que lo vean Ok, Carlos Panela está a punto de enviarlo A ver, lo voy a escribir Es que a mí me mandaron el mensaje de Oye, vimos que un video tuyo bailando Y pues queremos incluirte en el proyecto y así Y entonces yo les dije Bueno, pero yo creo que no era yo Y pregunté muchas veces Y me dijeron Sí, sí, eres tú Sí, eres tú Pero queremos que nos mandes otro video bailando Ya, parin Ahora sí ya lo envió Carlos Panela Entonces Pues, ¿qué les parece, chicos? Ahora sí hacer chonguitos para que se queden Ay, se van a burlar de mí ¿Qué pasa, güey? Miren, miren Sí, es la audición que les enseña ¿Qué pasa, güey?